¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por lo tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una semana más al bravo y nabo estupendo, aunque ya sabéis probablemente a quién le voy a dar el nabo. Os recomiendo que os quedéis, os pongáis cómodos y cojáis cualquier refrigerio que queráis tomar durante esta sesión o os lo pongáis de fondo, porque no es un deleite audiovisual, sino más bien un deleite solamente auditivo. Así que, no sé cómo seguir. Primero me gustaría hablar de las sagas que mejoran cada año, esas sagas anuales que mucha gente critica porque pierden la gracia, pierden esencia, pierden calidad. Bueno, no todas, muchas sí, pero no todas. Por ejemplo, os pongo el caso de los chicos de DICE, han alcanzado un nivel con su Battlefield que no nos podemos imaginar hace cuatro años. Sin embargo, ahora vemos eso y decimos, coño, si es una saga anual que mejora muchísimo cada año. Sin embargo, otras como, pues, no quiero mentarla, pero Call of Duty, por ejemplo, eh, 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 que habéis hecho con el juego estos últimos años. Así que para contaros un poco cuál es mi visión del asunto, voy a retroceder en el tiempo y hacer una retrospectiva, retrospector, estupenda para contaros. Pues, eh, por ejemplo, cuando salió Call of Duty, casi nadie jugaba en consola, salvo la gente de Xbox, que el boom máximo de los first-person shooters en consola llegó realmente con Halo 1 y Halo 2, con el tema del Xbox Live, Gold, no sé qué. Porque aquello fue epiquísimo y un multiplayer bastante, bastante adictivo y muy guay, con aquellos mandacos estupendos de Xbox de la primera, que era muy guay. Sin embargo, bueno, lo salió Call of Duty, luego salió Medal of Honor, había, bueno, ya había de antes el Unreal Tournament y el Quake, por ejemplo, en Dreamcast. Eh, juegos que, que bueno, que poco a poco, pues, unos han ido para abajo, otros han ido para arriba y otros han desaparecido directamente, como por ejemplo el caso de Quake o Unreal Tournament, han desaparecido. Sin embargo, eh, Medal of Honor lo intentaron hace dos, tres años, me acuerdo, el último, el último Medal of Honor, que tampoco fue nada del otro mundo, pese a que, bueno, lo intentaron, ¿no? Tendrían a sus fans la saga, pero yo creo que tendrían que cambiar mucho las cosas para que mañana un shooter pudiese hacerse hueco, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, eh, otras sagas, como Call of Duty, pues, han tenido su momento álgido y en aquel, en aquel preciso instante, cuando salió el primer Battlefield, eh, la batalla entre Halo y Koz, por ser el mejor first-person shooter online multiplayer, todo el rollo este, era bastante encarnizada, de hecho, pues, hay los que son más de Halo y los que son más de Call of Duty. Sin embargo, cuando salió el primer Battlefield, pues, nadie lo tenía en cuenta porque era, ¿Battlefield? ¿Qué es Battlefield? Eh, tal, bueno. Bueno, el techo, cuando realmente Battlefield dice, yo estoy aquí y esta es mi rabo, eh, es con la salida de Battlefield 3, eh, tanto en consola como en PC, porque es que en PC, eh, Battlefield 3 se sale por los lados, aunque el Black Ops 2 también se ve bastante bien en PC, pero no es comparable a como se ve en Battlefield 3. Llegamos al punto en el que nos encontramos ahora, en el que tenemos un Battlefield 4 y un Call of Duty Ghosts. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué algo ha fallado? Así que, bueno, hemos visto dos caminos, dos elecciones que puedes tomar en la vida. Una es, pues, ir a por el marketing y a vender más producto, y otra, vender un producto mejor, aunque sea menos cantidad. Y es verdad que Black Ops 2 partió todos los récords del mundo hasta que llegó Grand Theft Auto V, ja. Y luego, pues, Call of Duty Ghosts, la verdad es que ha levantado muy poca expectación, se ha llevado palazos espectaculares, tiene un 75 en Metacritic, y creo que es el primer Call of Duty que baja de 80, o sea que, eh, realmente hay que hacérselo mirar. ¿Qué ha fallado en esto? Activision, os habéis centrado en contratar a Eminem y hacer unas campañas del copón, sin embargo, habéis dejado el juego tirado entre comillas y no habéis hecho demasiado, eh, Infinity War, Treyarch, lo que quieras. Realmente los Call of Duty no han evolucionado lo mismo que ha evolucionado Battlefield en los últimos cuatro años, por ejemplo. En los últimos cuatro años lo han visto como Battlefield, hacía así, de un juego a otro, veis cambio. Sin embargo, ¿qué cambio veis desde Modern Warfare 2 hasta Call of Duty Ghosts? Veis muchos cambios a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, a nivel de modos de juego. Creo, creo amigos, que todo el mundo sabe perfectamente quién se va a llevar el nabo esta semana. Amigos de Activision, amigos de Infinity War, enhorabuena porque el nabo de esta semana es para vosotros y vuestro Call of Duty Ghosts. Y el bravo de la semana se lo vamos a dar a Electronic Arts, a DICE y a Battlefield 4 por esa evolución, hablando de evolución, la evolución es espectacular, por esa evolución que han hecho hacia arriba, así que enhorabuena por este bravo tan marido. Bravo y nabo, bravo, bravo y nabo. Y hasta aquí amigos este bravo y nabo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, dejadla tranquilamente, no os preocupéis porque la voy a leer casi todos los comentarios y voy a responder a muchos. Sobre todo, me gusta que se cree con un pequeño forito ahí abajo. Y recordaros que estaré en la Madrid Games Week, viernes un ratillo, sábado estaré probablemente casi todo el día y el domingo un rato por la mañana, así que si os veo por allí, no tengáis miedo, os daré un abrazo, os chocaré los cinco, os firmaré vuestros pechos peludos o lo que haga falta. Y nada más chicos, soy Tony y si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle, nos vemos en más vídeos. Adiós. Si, si tú quieres te puedes suscribir, no hay ninguna cosa que me haga más feliz.